Un nuevo código de Halloween en Dress to Impress Toda la polémica del disfraz del perrito caliente Entre otras cosas muy importantes Pero antes de empezar recuerda dejar like ahora mismo a este video Suscríbete a mi canal, es gratis y les de gracias Recuerda usar el código que aparece en pantalla A comprar Robuxitos o Premium ¿Recuerdas que ayer subí un short con respecto al disfraz del hot dog o del perrito caliente? Pues tengo más información al respecto En la actualización de Halloween se ha agregado un nuevo disfraz El disfraz del perrito caliente Que es este que aparece en esta maceta o planta al lado de la entrada de la habitación VIP Si presionamos sobre él nos pone el disfraz del perrito caliente Un disfraz bastante curioso y gracioso El cual está siendo utilizado por la comunidad para crear outfits bastante graciosos Hay personas que realmente están haciendo un mal uso de este objeto Por ello, Zack, parte del equipo de Trusting Press Ha hablado al respecto y ha dicho que de seguir con ese comportamiento Habían dos opciones para el disfraz del hot dog O se eliminaba o se quitaba la opción para poder recolorearlo Hasta el momento se encuentra disponible el hot dog aquí en este lugar Aunque al momento de la grabación de este video Estaba disponible el hot dog y también la opción para poder cambiarle color Y también agregarle patrones Este patrón se ve muy raro y hay otro con el que parece una cucaracha Este por ejemplo Pero Zack ha respondido a todos los comentarios en otra publicación En donde dice lo siguiente Lo cual estaría confirmando que el hot dog sería eliminado Aquí está la cuestión No podemos simplemente cambiar todo nuestro sistema de interfaz de usuario por un simple disfraz La creatividad es el objetivo del juego y vemos muchas publicaciones que lo demuestran Pero es mejor para nosotros y para la comunidad terminarlo lo antes posible Con esto nos está dando a entender que el hot dog sí que sería eliminado en un par de horas Pero hasta el momento este sigue disponible En otra publicación donde una persona le pregunta que por qué no modifican el hot dog O más bien agregan otro objeto en su lugar Zack responde que sí tienen otras opciones para poder agregar el lugar del perrito caliente Quiere decir que si podemos tener un nuevo objeto en su lugar La respuesta es sí Pero también están viendo otras opciones para poder eliminar la opción de cambiarle colores Entre otras cosas O eliminarlo definitivamente Pero tendríamos un disfraz nuevo agregado en su lugar Y en efecto se ha informado que este será el disfraz Que va a tomar el lugar del perrito caliente en Dress Twin Press Porque este va a ser oficialmente removido y agregado nuevamente en septiembre Estamos viendo ahora mismo que DTI News nos ha compartido cómo es que se ve el nuevo disfraz Es un cupcake Así que en próximas horas o días el disfraz de salchicha va a estar siendo removido Y va a tomar su lugar este bonito disfraz de cupcake ¿Cómo lo puedes obtener? Será de la misma forma de cómo hemos obtenido el disfraz del hot dog ¿Qué te parece? Increíble ¿no? Like a este video Ahora vamos con todos los códigos disponibles hasta el momento en Dress Twin Press Empezamos con el código de Lana Bo Para obtener este accesorio para la cabeza Siguiente código es este código para este bonito bolso Siguiente código es el código de Lía Para obtener este bonito conjunto Que consta de dos prendas La parte de arriba y la parte de abajo El siguiente código es el de Lana Que consta de tres piezas, calentador de piernas, blusa y un short bien bonito Siguiente código vigente son estas bonitas botas Que son unas Naked Wolf bastante altas y preciosas El siguiente código es este código Para obtener este set de pestañas y también este collar Las pestañas son muy útiles para muchos outfits El siguiente código es el de Bella Lasley Y es este pelo que puede cambiarse de dos colores Muy útil también El siguiente código es el de Hailey Consta de dos objetos que es para la cabeza, las orejas de osito y este vestido El siguiente código es el Bella Lasley Para esta jacket que también tiene múltiples usos El siguiente código es el sombrero de Kraycraft Un sombrero bastante chistoso y curiosito Bueno, no lo uso mucho, pero bueno Siguiente código es el Fashion para este vestido de sirena Tiene una cola de sirena, parece de sirena, ¿sí o no? Siguiente código es el de Owen Y es el de Moto Princess Wah para esta corona tailandesa Siguiente código es el Gatito Que también puede usarse en diferentes temáticas Me gusta mucho el gato, es mi favorito Siguiente código es el de Nicolás Con el cual puedes obtener este también, Jacket Que también se puede combinar con muchos estilos Este código vigente es el de Ashley Bunny Y obtienes estas slippers de conejito Muy tiernas, se pueden usar también para muchas temáticas Siguiente son los códigos nuevos El primero es el Dior Star D1 O RST4R Y obtienes dos objetos Este bolso de estrellita Y este objeto para la cabeza Siguiente código es el de Humo O sea, hay un vestido bastante elegante Se puede combinar de muchas formas Y es uno de los favoritos de la comunidad El siguiente código es el de la guadaña S3M-0-W-3N-Y-4Y Para obtener esta arma Que es la guadaña Muy útil también Y el siguiente código es el Shopee Isfaxe-H00P1E-1S-B4CK Para obtener este bonito set de tres piezas Existe también un código secreto de Halloween Ya que actualmente hemos tenido únicamente un código en el evento de Halloween Aunque se habían filtrado otros códigos Pero no funcionan En esta actualización de Halloween Solo hemos tenido la oportunidad de canjear uno Pero todos se preguntan ¿Y los demás códigos? Pues el segundo código de esta actualización Está oculto en un evento de Roblox Así es ¿Recuerdas que Tres Twin Press Ya ha participado anteriormente en dos eventos? El evento de la Donde podías obtener la cola de sirena O el set de la sirena Y también En donde se obtenía el vestido de Pascua Estos dos eventos han contado con estas recompensas Y también con la participación de Tres Twin Press Y es que se ha filtrado según Delete Falcon Una persona que siempre filtra cosas que suceden en Roblox Que en el evento de Roblox de Haunt Tres Twin Press estaría participando también Y con esto tendremos un nuevo código para este Halloween Si no me crees Mira ahora mismo estas capturas En donde muchas páginas de filtraciones Estarían confirmando Que el código secreto de Halloween de Tres Twin Press Está escondido en el evento de Roblox ¿Crees que este evento estará asociado con Tres Twin Press esta vez? Recordemos que en ocasiones anteriores Al team de Tres Twin Press le ha gustado mucho participar en este evento Ya que ha subido mucho con los jugadores Además que ha sido muy divertido poder obtener los accesorios U objetos de aquellas actualizaciones ¿Cuándo será este evento? Según este video publicado por el mismo Roblox El evento de Halloween estaría dando inicio este 24 de Octubre Y va a finalizarse más o menos en Noviembre Así que a esperar que Tres Twin Press realmente participe con este evento de Roblox Para poder obtener el último código secreto de la actualización de Halloween ¿O será que tendremos más códigos? Quiere decir que este mes se actualizará Tres Twin Press dos veces Y estas dos veces obviamente hemos tenido mucho contenido en la primera actualización importante de Tres Twin Press Y en el segundo que sería el evento de Roblox Un segundo código o quién sabe Tres o cuatro códigos más Ya que hemos tenido muy pocos en esta ocasión Además que también hacen falta los demás códigos que estaban firmados por algunos creadores de contenido Así que activa las notificaciones de mi canal Para que YouTube te avise cuando yo suba los videos con todos los nuevos códigos que tendremos este mes Así que si te ha gustado mucho esta información Deja like ahora mismo, suscríbete a mi canal, no cuesta nada Yo soy Yanny, te veo en un próximo video Bye